Música No me olvidaré de que te pidió de quitar mi amor Mi vida es que mi carita que me dio nacer Ay, yo te dejo a conocerle y no gané Te prometo y alma que me trompe de volver Música ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Música Ay, yo te dejo a conocerle y no gané Música Ay, yo te dejo a conocerle y no gané Música Ay, yo te dejo a conocerle y no gané Música Ay, yo te dejo a conocerle y no gané Música 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 Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caixa